¿Qué es el partido de Liga? Es una racha que tenemos que romper cuanto antes y sería muy importante llegar unos tres puntos fuera de casa para así coger continuidad, que es lo que necesitamos. Lo que trabajo día a día es para ayudar al equipo, no me importa seguir de fuera o desde el principio, siempre intento o prefiero jugar de titular, pero bueno, lo importante es ayudar al equipo como sea y de aquí a finales de Liga espero seguir mejorando y trabajando para ayudar cuanto más mejor. Si quieres seguir toda la actualidad en Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.